Gat Macará suscribió carta compromiso para la restauración forestal y protección de cuencas hidrográficas. El Gat Macará, a través de su alcalde, ingeniero Roberto Viñán Rueda, como parte integrante de la Mancomunidad Bosque Seco, conjuntamente con los otros cuatro cantones del suroccidente de la provincia de Loja, en el marco del Plan Nacional de Restauración Forestal que le impulse el Ministerio del Ambiente, suscribieron una carta compromiso con este ministerio y la Mancomunidad para ejecutar el programa de restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas en los cantones de la Mancomunidad, donde se encuentran estas cuencas, con un total de 2.212.83 hectáreas, con una inversión de 1.570.425 dólares con 70 centavos. La Mancomunidad se compromete a ejecutar este proyecto en nueve microcuencas que se encuentran caracterizadas a través de un estudio financiado por la Mancomunidad Bosque Seco. Para el caso de los cantones de Puyango, Macará y Zapotillo, se trabajará en el 3% de la zona de interés hídrico y en particular en el cantón Macará se intervendrán las microcuencas Mataderos y Jorupe, que forman parte de las captaciones que suministran agua a la ciudad.